El trabajo en educación viene siendo muy importante y sobre todo en esta época donde los chicos ya tienen que empezar a pensar en rendir las materias que tienen pendiente. ¿Cómo vienen trabajando desde el área? Bueno, a pedido de intendencia hemos organizado para brindarles clases de apoyo tanto al secundario como al primario. Entonces tenemos profesionales en el área y en el secundario se les va a brindar clases de apoyo de química, matemática, lengua e inglés que sabemos que son las materias por ahí más difíciles, les cuesta un poco a los niños y bueno, entonces esas son las clases que comenzarían el 17 de enero hasta el 17 de febrero que ya comienzan ellos con las mesas. Y en la primaria se les va a brindar para completar los trayectos para lo que las maestras les hayan dado para que completen cartillas o temas en sí porque la verdad que con el 2020 que han venido muy flojitos los chicos entonces este año que tampoco han ido todos los días, bastante flojo está la situación. La educación realmente ha decrecido mucho en el nivel, sobre todo después de la pandemia ¿Qué importante que es que los padres tomen conciencia de aprovechar estos cursos de apoyo que sirven mucho para que los chicos puedan alcanzar los saberes prioritarios? Pero excelente la parte del Intendente Enrique Martínez de brindarle estas clases de apoyo a los chicos y que los papás sepan aprovechar. Las inscripciones se las hacen acá, de 7 a 1, en el horario que estamos nosotros y necesitamos que vengan los tutores para que firmen la autorización de que los chicos van a asistir a clase. Y ahí se les va a dar los horarios. De todas maneras, de lunes, miércoles y viernes tienen los profesores para recuperar secundario. De 8 a 10 es matemática e inglés. Y de 10 y cuarto a 12 y cuarto, lengua y química. ¿En dónde estarían dando estas clases? Van a ser en punto digital que se encuentra en la calle Eva Perón, en el barrio El Carmen. Al lado de la plazoletita, ahí se le va a poder dictar porque tenemos así como dos salones en donde se va a estar bien divididos los niños y con todos los cuidados y protocolos que se necesitan. Bueno, seguramente los docentes también profesionales que van a estar a cargo de estas actividades con la tarea de tratar de ayudarlos a los chicos, ¿le van a requerir algún tipo de programa o alguna documentación para que ellos tengan la orientación según el colegio? Sí, hoy justamente vuelvo de ahí, de una reunión con los docentes, con los profesores y ellos lo que me piden es que los chicos lleven el programa, que lleven si les han dado una cartilla de recuperación, si les han faltado prácticos de terminar, todo eso para que ellos vean y sobre qué quiere el profesor más o menos tomarle, ¿no? Porque hay una de todos los que están ahí, son profesionales que en este momento no están trabajando. Una sola docente que es maestra de grado, sí, ella sí está ejerciendo. Entonces ella nos explicaba qué es lo que las escuelas han pedido en el sección primaria, ¿no? Entonces ahí tenemos dos maestras que también las vamos a dividir así en burbuja a los chicos y se las va a poder recuperar de acuerdo a lo que la docente quiere que recupere. Porque según nos explicaba ella que hay niños que están bastante flojos en el último término, otro en la primera parte y así. Entonces, y los profesores también, ellos también dijeron de acuerdo porque ellos le pueden enseñar como ellos saben, pero hay que ver cómo el profesor que le va a tomar el examen quiere que aprenda, quiere qué temas es lo que les hace falta. Entonces, todo eso piden y nosotros mientras estamos inscribiendo le vamos pidiendo eso a los papás. Por eso les pedimos a los papás, sobre todo, que hoy han venido chicos solos a inscribirse. No, yo necesito que venga el papá o la mamá o el tutor o el que está a cargo del niño para nosotros explicarle el horario que los chicos van a estar ahí y no en otro horario, no en otro día, cosa que después no haya ninguna dificultad, ningún problema de que los chicos han salido a clase de apoyo y no llegaron. Muy bien. ¿En qué horario pueden venir los papás aquí a la oficina de educación? De 7 a 1, de 7 de la mañana a 13 de la tarde. Entonces, en ese horario estamos acá para poder inscribirlos. En el caso de que el papá no pueda asistir por motivos laborales, ¿puede venir alguna otra persona de la familia? El que se hace cargo. Necesitamos que sea el tutor. Si yo sé que están trabajando en este tiempo más de tabaco, por eso hasta la 1 estamos. Y ellos a veces salen a las 12, si ahí tienen un tiempito, les pedimos por favor, porque nosotros necesitamos saber que el papá sepa el horario, sobre todo eso, más con los jóvenes. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, importante entonces y sobre todo pedirle a los papás la importancia del curso de apoyo. Una vez que se inscriben y que asistan, que vayan, que los levanten, que vayan los chicos, porque inscribirse y no asistir no tiene sentido. Después van a rendir y van a decir, no me prepararon bien. No es eso. O sea, nosotros también vamos a tener planillas de asistencia, cosa que la información se le entregue a los papás, una que termine. Este es un mes, un mes que se le va a brindar esta clase. La verdad que me encantó la idea del Intendente Enrique Martínez de brindarle este tipo de ayuda, de apoyo, que ya se ha hecho para los que han querido ingresar a las fuerzas argentinas, ¿no? Y se le ha brindado incluso chicos de terciario que tenían que terminar carreras también. Así que la verdad que muy buena idea esta de brindar clases de apoyo gratuita.